Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad hablaremos sobre la aplicación Lucichart. Esta aplicación tiene por finalidad construir diversos diagramas en la nube, ya sea organizagramas, mapas conceptuales, diagrama de procesos, diagrama de flujos, entre otros. Para ello deberemos ingresar a la página de Google y buscar en la aplicación Lucichart. En los resultados que se nos muestra ingresaremos a Lucichart, Online Diagram, Software y Visual Solution. Hacemos un clic en ese enlace que es la página oficial e ingresaremos a nuestra aplicación. Para ello como primer punto deberemos crearnos una cuenta gratuita haciendo Sign a Free. Si en caso ya contamos con una cuenta deberemos hacer clic en la opción Login. Hacemos clic en la opción para crear nuestra cuenta gratuita y se nos mostrará la siguiente información. Para este caso seleccionaremos la opción Free, Sign a Looser. Al hacer un clic nos pedirá que pongamos nuestro nombre, correo electrónico y una contraseña o en todo caso loggearnos con nuestras cuentas de Google. Para ello hacemos clic en Google, automáticamente nuestra cuenta se vinculará a Lucichart, nuestra cuenta de correo electrónico. Para ello simplemente debemos seleccionarlo, si ya lo tenemos abierto, si no deberemos loggearnos. Esperaremos un momento que cargue la página para poder dar inicio al uso de esta aplicación. Como primera opción nos pregunta cuál es nuestra profesión. Para este caso seleccionaremos la opción Educación Estudiante. Y nos pedirá qué es lo que vamos a, para qué vamos a utilizar la aplicación, en este caso para construir los diagramas y nos dará una previsualización de sobre qué temas en específico. En este caso vamos a seleccionar la opción Poder. Actualmente ya ha sido configurada la aplicación para poder trabajar. Simplemente hacemos Get in Start para dar inicio. En esta parte tendremos acceso a la gran galería de opciones que tiene esta aplicación. Tenemos de aferente a la parte de Business, en la parte de Educación, si en caso queremos entrar a la construcción de diversos mapas educativos como se puede apreciar. Tenemos la opción de mapas mentales, diagramas de flujo, mapas de sitio, diagramas de 1L, entre otros. Para este caso utilizaremos como ejemplo en el campo de Educación, utilizaremos el diagrama de mapa conceptual. Hacemos un clic en el cual nos ha dividido una nueva pestaña para generarnos un template en el cual podemos trabajar. Debemos tener en cuenta que la demora en la apertura de la aplicación va a depender de nuestra velocidad en cuanto a nuestra conexión a Internet. Como primer punto nos salen unos pequeños tips de cómo trabajar de manera adecuada. Hacemos clic en siguiente, cómo cambiar los colores de fondo, cómo escoger nuevos diagramas, entre otros. La opción para poder compartir nuestros diagramas con demás compañeros y finalmente acciones que podamos realizar. Muy bien, en este caso hemos utilizado una opción de un mapa conceptual y nos ha generado una estructura que podemos utilizarlo o simplemente podremos buscar o crear un nuevo documento en blanco, eliminando el contenido que tengamos aquí. Tenemos una barra de menús en las cuales puedo generar un nuevo documento, el cual me llevará nuevamente a la parte de las plantillas para poder seleccionar. Estas plantillas nos van a ayudar a seleccionar para que nuestras formas sean las que más necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos una opción de edición para poder insertar nuevas páginas, imágenes, entre otros, como se puede apreciar, y poder compartir este tipo de diagramas. También en el lado izquierdo podremos encontrar las formas preestablecidas que se puede ubicar referente al diagrama que he creado y si en caso es necesario puedo agregar nuevas formas dependiendo del diagrama que deseo obtener. Por ejemplo voy a agregar iconos de por ejemplo iOS Mockup, voy a seleccionar simplemente esa opción, usar las formas seleccionadas y me agregará iconos adicionales. Esto yo puedo ir agregando a medida de lo que necesito. También puedo importar archivos, los cuales básicamente vienen a ser las imágenes que puedo agregar a mi mapa conceptual para este caso. También podemos contar con nuestra barra de formato el cual nos va a permitir elegir un determinado tipo de fuente, si en caso de las que se encuentran no son de mi agrado, puedo agregar nuevas fuentes, las cuales me van a permitir tener un diseño mucho más atractivo. Además cuento con la selección del tamaño de la fuente, formato tradicional de negrita, cursivo y subrayado, un color para el texto y alineación. En el lado derecho contaré con opciones adicionales, tales cuales son el formato de página, una opción de comentarios para generar una presentación utilizando Google Slides, historial de cambios, organización de capas que pueda tener, un tema si en caso deseo cambiar la estructura de mi presentación, por ejemplo voy a cambiar el tema y me llevará a otro estilo de formato, una opción de chat si en caso voy a trabajar de manera colaborativa, entre otras opciones adicionales. Para poder cambiar la información simplemente si estoy utilizando la plantilla debo seleccionar el campo y hacer un doble clic para poder cambiar y podría cambiar por ejemplo información básica y ya los temas por ejemplo y ya puedo ir generando mucho más información. Si en caso yo necesito agregar información o una forma adicional simplemente la selecciono y lo arrastro hacia donde crea que es conveniente, por ejemplo lo voy a agregar aquí. Y podré ir agregando así información adicional así como también iconos que puede haber necesitado, que pueden ser exportados de otros formatos. Si yo quiero compartir mi presentación o mi diagrama simplemente me voy a la opción de shared, me pedirá que guarde el documento si en caso no lo he realizado y me pedirá que escriba a las personas con quienes voy a compartir ese documento. También eligiendo el nivel de edición que va a tener, si van a poder editar o si van a poder comentar o solo van a poder ver. También tengo una forma de generar un link y acceder también a la configuración avanzada de esta opción. Si yo quiero ver mi diagrama o mi organigrama en este caso, simplemente hago clic en presentación y cambiará mi vista a una vista de tipo presentación para poder utilizarlo ya sea en mis exposiciones o entre otros. Bien, esto sería todo con referente a esta aplicación. Muchas gracias por su atención y nos llevamos a una nueva oportunidad. Hasta luego. Universidad Continental. El poder del conocimiento.